bueno pues una noche más estamos aquí con el doctor antonio rodríguez carrión de especialista ya de ubrique antonio como siempre programa tentioso muchas gracias por darnos tu consejo y por abrirnos tu casa con la espiritualidad que siempre nos muestra pues para mí es un placer Juan Manuel estar contigo con Rodrigo y con todos los televidentes de Canal Sierra de Cali antes de empezar a hablar del programa de hoy cómo ves ahora mismo la situación del COVID a fecha de hoy o qué pinzada nos puede dar yo además que lo puedo ver que hemos dije la semana anterior con ojos optimistas optimistas porque estamos pasando mal trago pero después de la tormenta viene la calma las vacunas siguen adelante la vacunación sigue quiera el COVID o no quiera vamos a estar inmunizados con defensas cada vez falta menos y yo creo que la población después del paro que hemos tenido o que todavía está por aquí de tantos casos llega el momento en que yo ya veo la luz yo ya veo la luz si no la luz al final del túnel sino la luz muy próxima no que este al principio de verano estemos todos vacunados ya esto haya desaparecido pero si no si las cosas no cambian al final del verano yo creo que estaremos septiembre octubre si estaremos todos inmunizados seguiremos con mascarilla hasta el año que viene tanto los que están vacunados como los que no se han vacunado pero esto estará más o menos controlado ya todo el mundo más o menos estará más tranquilo y entonces lo que hay que ahora luchar es por levantar levantar desde los cimientos en algunos casos todo lo que se ha perdido yo me acuerdo ya estaba leyendo me gusta mucho la guerra mundial segunda guerra mundial la historia ¿no? y yo vi como por ejemplo en el blitz de londres aquello quedó bueno o alemania aquello quedó derruido todo ciudades alemanas quedaron todas destruidas de un día a otro no se levantó pero después surgió de la semilla como ave fénix y pero con la lucha y el trabajo de todo el mundo y ya yo creo que ya desde ya tenemos que empezar a trabajar porque toda la economía las deficiencias sanitarias que han dejado ha descubierto este COVID que este COVID ha tirado de la manta y hemos visto que gracias al trabajo de los profesionales de los celadores de los administrativos de los auxiliares de clínicas de los enfermeros de los médicos todos estos son los que habían mantenido en nuestra sanidad flote durante muchos años muchas décadas y el COVID ha tirado de la manta y ahora es el momento de hacer una estructura fuerte que ni este COVID ni los que vengan sean capaces de destruirla ni de alterarla como tú siempre dices que ve la parte positiva y quizás esto sirva para que haya un ante un después en la sanidad y en la forma de ver la gente la realidad diaria ¿no? exactamente, es decir, yo creo que el esfuerzo que han hecho muchas personas de forma altruista llevando comida a las casas, atendiendo a otras personas que lo estaban pasando mal esto ha sido un ejemplo de solidaridad enorme y que a su vez los que tienen que gestionar todo esto los políticos han visto que se estaban derrosando antes mucho dinero en cosas vanas cuando todavía había cosas muy importantes que hacer exista muy bien hacer cosas de cara a la galería siempre y cuando lo fundamental esté cubierto los cimientos tienen que estar bien entonces yo creo que ahora el dinero que haya, el dinero que venga de Europa el dinero que... y la economía debe estar perfectamente dirigida, perfectamente controlada y evitar todo el cifarro que hemos tenido ahora de dinero de Europa y la semana pasada vino una inyección importante de dinero de Europa a ver cómo lo utilizamos exactamente, depende de todo y aquí transparencia, transparencia total porque es que me gusta la historia de muchas revistas, sí y por ejemplo, que no puede ser, por ejemplo, como el Reynador ayer vi precisamente... ayer... no, no, ayer fue una cosa total sobre los reyes absolutistas y hace dos o tres semanas salió precisamente Versalles que había una serie de... sobre el balance de desayos en Francia la pompa, el lujo que había y todo porque un señor que era Luis 14 después de los reyes absolutistas le gustaba... le gustaba todo el lujo, las fuentes, esto, lo otro a ver, ahora no estamos en esa situación teórica pero hay gente que hacen con el dinero de los ciudadanos lo que da la gana así que aeropuertos que no suben para nada hacen puentes que no suben para nada que sufren, no tienen para comer los negocios cierran en fin, yo creo que ahora todos tendremos los ojos abiertos la oposición hará su trabajo y los que gobiernan deberán no hacer su trabajo yo digo que el ciudadano siempre es el mismo porque siempre hemos dicho lo mismo los políticos son los que tienen que abrir los ojos que están puestos ahí para, como bien dice, para legislar y para gobernar efectivamente es decir, que no nos engañen no nos digan unas cosas y después hacen otras o simplemente eso de ocultar de no ser claros, no ser transparentes ya es un engaño o andar con medias verdades para no... para engañar así que yo creo que la oposición tiene la misión de destapar esto y los ciudadanos tenemos la obligación de exigir a la oposición y al juez de gobierna que cumpla cada uno con su misión otra cosita ya del covid, dejamos el tema aparcado por supuesto, hacer ritmo defensor de las vacunas, ¿no? totalmente de la AstraZeneca y de la que venga, ¿no? yo todavía no he vacunado posiblemente al menos entre las AstraZeneca no sé, porque yo estoy casi en el límite de la que venga yo cumplo dentro de los 70 años en diciembre día de navidad día 25 de diciembre y no sé si nos va a tocar la una o la otra me da igual o la Janssen, la que venga así que... que dicen bueno, pero es que la trombosis los trombos, lo demás y usted... yo soy muy claro en estas cosas cuando yo me tomo una aspirina o me tomo un paracetamol o un ibuprofeno sé que esto tiene efectos secundarios pues bien la vacuna según todos los estudios tiene muchísimos buenos efectos secundarios que el paracetamol que el ibuprofeno que todo que la penicilina así que cuando llegue la que me toque yo me vacuna siempre hemos hablado que los medicamentos si eres prospecto te asusta claro totalmente es que los medicamentos no son un caramelito claro que tienen su efecto beneficioso la mayoría pero que después tiene un efecto secundario pero es que la vacuna dentro de... pero es que salir a la calle tiene el peligro que te puedas caer o que te cae en un coche o que te cae en un árbol o en fin 20.000 cosas pero ya lo digo la vacuna es muchísimo menos que todo eso a Antonio le gusta siempre tener algo encima de la mesa y hoy vemos un objeto que tiene ahí donde tiene un portalápices que también tiene... que pasa que no sale en la tele pero que también tiene su historia no? exactamente no sale en la tele porque lo tengo aquí y claro y hoy lo he puesto alrededor del medio porque quiero darle un saludo un recuerdo y un abrazo al don Manuel Pérez Trastoy íntimo amigo mío también es mi gran amigo de la casa exacto bueno es que yo creo que de todo el mundo de todo el mundo que lo ha tratado no tiene más remedio que sea mío porque es que es una persona tan encantadora y... y nada y en homenaje a don Manuel Pérez Trastoy y ya digo lo tengo siempre presente porque lo tengo en la mesa en mi despacho esto que siendo invidente siendo ciego acabo de comentar algo porque la gente no lo sabe él dice yo soy ciego es decir pero ciego teóricamente porque con los ojos del arma conoce a todo el mundo pero y esto haciendo ciego pues hace unas cosas buenas es una cosa importante yo tengo más cositas de él y es una maravilla todo lo que hace es impresionante para la gente que no conozca a Manuel Pérez Trastoy un personaje en en descubrique y creo que es hijo predilecto o hijo adoptivo o hijo adoptivo pero lleva toda la vida y él lleva gala sus hijos y todos son de aquí él lleva gala con la gala él dice siempre que es ciego pero lo que ese hombre hace con las manos es digno de exposición bueno bueno pero eso de que es ciego ya digo es ciego porque porque no ve porque después tiene un corazón y una mente perverillada y una mente perverillada que tiene que decir que es abierto transparente para todo el mundo es decir que él ve que él ve lo traspuesto es decir como se dice por aquí ve con los ojos del alma totalmente Antonio la semana pasada hablábamos del informe del defensor del pueblo andaluz sino que todo o sea que hay algunas cositas en el tintero por cuestión de tiempo como tú bien sabes y una de las cosas era que cómo se puede optimizar la asistencia sanitaria para eliminar la cita perverilla en ese informe venían algunas cosas de ese tipo si decíamos que todos deben colaborar en mejorar la asistencia sanitaria la administración los profesionales y los médicos hoy le voy a tocar un poquito del tema a la administración en el aspecto y a los profesionales para que funcione perfectamente o por lo menos optimizar el servicio que nos prestan los médicos los sanitarios los enfermeros todos pero vamos a hablar de la consulta médica bueno y en general las cargas deben estar repartidas como en cualquier empresa es decir tú no puedes tener a un médico sobrecargado de trabajo y el otro con tiempo si quisiera si quisiera para leer periódicos las cargas tienen que estar repartidas dice bueno no mire usted es que nosotros tenemos 1500 cartillas máximo o 1400 de media en este centro y están todos con 1400 o parecida no por la variación digo bueno eso es muy fácil hacerlo usted coge divide todas las cartillas que hay por el número de médicos y a todos igual y eso es un gran error eso lo he vivido yo en mis carnes y lo viven muchos médicos ¿por qué? porque eso no es justo hay que decir porque dice hombre y todo el mundo tiene mismo de cartillas y además mismo número de pensionistas y mismo número de no pensionistas por ejemplo porque los pensionistas se supone que muchos de ellos tienen más carga laboral pero digo un momentito hay que distinguir pensionista porque ha cumplido la edad de jubilación por ejemplo 67 años y los pensionistas porque enfermedad un pensionista de 67 años no tendrá no tendrá enfermedades muy graves es decir puede que tenga algo de azúcar atención o algo pero lo ha permitido seguir trabajando pero hay personas que son pensionistas con 40 años con 50 con 55 con 60 y cuando lo han dado de pensionista normalmente es porque tiene un infarto con grandes dificultades o tiene cáncer o tiene motor y esas personas necesitan ir mucho al médico a revisiones a controles produce mucho gasto farmacéutico y entonces no me lo equipare usted a uno que sea jubilado hombre que eso es muy difícil de ahora hacer la distinción no es difícil usted es incompetente usted como director es incompetente y usted como director de distrito es incompetente por tener ese director ahí es incompetente ¿por qué? porque simplemente y es muy fácil de saber porque eso no lo manda saber quiénes son los que se ponen insulina hace un momento te lo dicen quiénes son los que toman fármacos para el corazón te lo dicen quiénes son los que toman fármacos para problemas psiquiátricos te lo dicen con 4 o 5 enfermedades y con la edad tú sabes los grupos entonces hay usted grupos con eso y ya está dice bueno pero es que también hay otro problema que es que como hay libertad de elección de médico si hay un médico que por ejemplo es estable que ya tiene la plaza en propiedad y vive ahí en el pueblo pues todo el mundo se quiere pasar con él porque es que resulta que o nuestro grupo y sobre todo se tiene que pasar con él los que más veces van al médico porque si no cada vez que va hay un médico diferente te lo están cambiando y dice oye usted a mí por ejemplo me lo preguntaron cuando yo llegué a Urique desde Prado de Rey me dijeron pero usted se va a quedar aquí usted también se va a ir ya porque era un grupo y digo no no tengo mi plaza en propiedad y yo pues me he hecho mi casa aquí y yo pues pienso morir aquí antes de que llegué a una residencia en un hospital y dice que como aquí cambian de médico entonces que ocurre que cuando tú eres propietario está en el pueblo pues la gente se te pasan contigo porque quieren estabilidad claro quieren estabilidad y entonces el otro grupo y además se pasan los pensionistas que tienen diabetes, colesterol o el activo hay personas activas que tienen diabetes, colesterol y van necesitan controles aunque estén trabajando pues eso se pasa porque quieren estabilidad a un mismo médico entonces un grupo se queda sin paciente se queda que le bajan las cartillas y el otro se carga con personas con mucha carga laboral que ocurre que ahora llega un muchacho de 20 años que se empieza a trabajar que está sano y dice mire usted que yo vengo a pedir médico porque yo tengo mi cartilla y dice pues quiero con Don Juan por ejemplo que es el que tiene toda la vida allí o sea no Don Juan ya está todo lleno pero se ha llenado de pensionistas de gente que tiene muchas patologías y dice entonces queda libre Doña Fulanita o Don Menganito ah pues ponga me con él entonces Don Menganito se va juntando con personas sanas entonces uno está por agobiado y el otro con gente joven o gente mayor pero que no tiene patologías entonces dice es que esto es cuestión del director y desde todo el distrito de controlar al director porque si no tenemos un médico que están quemados y otro pues que están en la gloria y ese señor que ese médico está en la gloria a lo mejor interino que a los tres meses se va y llega otro y estamos las mismas entonces se le va más gente al otro todavía o al otro médico o a este o al otro y llega un momento en que hay tres o cuatro médicos que están hasta aquí y hay otros cuatro médicos que están más hasta aquí los cupos que están cambiando continuamente que no tienen entonces dice ¿cómo componemos eso? ¿porque nos vamos a quitar la hora y llevárselo otra vez? pues señor en un centro de salud no solamente todo es la visita médica hay que atender personas ciencitas que o el médico que se ha puesto mal entonces en vez de coja usted y todo eso todo eso sobrecarga se lo pasa a que tiene menos cargas hay que hacer el mejor trabajo de educación para la salud pues se lo da a usted que tiene menos cargas y le va pasando para que pero yo por desgracia eso no lo he vivido en Urique en Urique siempre ha habido una desacción de funciones por parte de la dirección muy grande en general y en fin yo no sé pero yo me consta que en muchos sitios pues pasa por lo menos yo hace tiempo estoy un poquito desconectado de todo esto pero no solamente en Urique en muchas partes de Andalucía la inactabilidad laboral que supone no había oposiciones ahora la hay más desde que ha entrado este tipo de gobierno en la Junta Andalucía hay más oposiciones más plazas fijas esperemos que sigan esa línea y que por lo menos esto que las cargas laborales se igualen es como se dice por aquí vulgarmente la cierra es compartir la carga no ni más ni menos pero eso ocurre en muchas cosas es decir yo luego hablo de médicos pero en enfermería podían hablar los enfermeros los auxiliar pero en todo aspecto de la vida es decir yo estoy hablando de medicina que lo es y desde luego en la gestión que yo he visto en la medicina 37 años trabajando como médico han sido desastros en Prado de Reyes era diferente porque no teníamos jefe no había director entonces cada uno entonces éramos dos médicos después al final ya los pocos años que estuvimos ya éramos cuatro subimos un médico más y un pediatra pero cuando éramos dos las cargas las teníamos repartidas Antonio hay dos medicamentos que están no sé si por desgracia o están de moda que son el ibuprofeno y el paracetamol yo lo pongo de Covid más por eso te lo decía la gente que se va a poner en la AstraZeneca se toma antes el paracetamol porque dicen que bueno porque ha tenido los posibles síntomas que te puede dar después o efectos que te puede dar y el ibuprofeno que está ahora también de moda porque dicen que te dan incluso puede tener más peligro la propia la propia vacuna que te puede dar más efectos secundarios bueno pero qué diferencia hay entre ellos y para qué sirve cada uno sí el paracetamol fundamentalmente es para el dolor es un calmante o analgésico el paracetamol no sirve para bajar la inflamación que si tú te controles en un tobillo o te tiene un flemón en la cara de una muela o de un diente el paracetamol te va a quitar el dolor pero no te va a quitar la inflamación el ibuprofeno quita la inflamación quita la inflamación sirve para la inflamación y también quita algo de dolor pero tiene más efectos secundarios el paracetamol fundamentalmente está contraindicado personas alérgicas son muy pocas pero yo he visto algunas alérgicas paracetamol pero es muy raro es bastante inocu y después fundamentalmente también personas que tengan de hígado que tengan problemas de hepatitis o cirrosis problemas de hígado es fundamentalmente y no debe tomarse no bueno ningún fármaco de alcohol por supuesto pero el ibuprofeno tiene más efectos secundarios es muy bueno pero tiene efectos secundarios bueno ya no son tan importantes pero el ibuprofeno es antiinflamatorio muy bueno pero puede producir hemorragias digestivas es decir en el estómago te produce rotulado de los vasos sanguíneos y tener hemorragia no frecuente pero puede ocurrir daño renal también a veces puede afectar el corazón son raros pero tienen más efectos secundarios es decir entonces no tomar ibuprofeno eh salvo que te haya indicado al médico o salvo que el médico no te haya indicado al médico pero si tú tienes riguma o tienes alguna enfermedad crónica antiinflamatoria el médico dice mira te voy a mandar ibuprofeno porque ya te la has tomado tú otras veces vemos que no hay renal con el interés en estas dosis y durante este tiempo no buen dos de sino cuando te edifices cada vez que te den ataque te lo toma durante 5 días o 3 o una semana lo que sea durante este tiempo eh entonces solamente debe tomar un ibuprofeno cuando te lo ha mandado previamente el médico para tomarlo en ese momento o cuando tenga el ataque de alguna enfermedad pero normalmente nunca porque tiene más efectos secundarios y y y puede puede producir problemas y para la inflamación el ibuprofeno es para la inflamación y algo para el dolor también a la inflamación va al dolor y como decíamos anteriormente eh ahora con el tema de los efectos secundarios de la vacuna de la AstraZeneca sobre todo dicen que el ibuprofeno eh puede producir puede producir más efectos secundarios que la propia vacuna hombre claro totalmente es decir el ibuprofeno y hasta el paracetamol puede producir más efectos secundarios mira que el ibuprofeno es bastante nuevo pero es que la vacuna es hombre la vacuna te puede dar dolor en el sitio de la inyección dolor de los musculares cansancio nada pero durante otro día en general la persona también puede tener algunos efectos que son raros eh pero que en general eh el ibuprofeno da muchos más problemas que la vacuna puede darlos más graves eh Antonio y cambiando un poquito de tema voy a decir una palabra rara para que alguien nos explique que es el cosímetro el cosímetro es un aparatito en que eh lo que son fumadores eh lo conoceron bastante bien porque cuando van a los talleres para deshabituación tabáquica para dejar el tabaco una de las cosas que le miden es el CO eh el monóxido de carbono que es eh un gas que eh al fumar sin nada y es muy tóxico muy tóxico entonces ese gas cuando dice ¿sopla usted por aquí? es parecido a lo que los asmáticos eh cuando son un aspirímetro es parecido tú soplas eh por este aparatito y entonces te indica la cantidad del monóxido de carbono que contiene el monóxido de carbono es el mismo gas que se desprende de los braseros de las copas de picón en invierno y que se estufa y que es tóxico es tóxico es decir eh todo el mundo sabe que es una estufa de butano de esas antiguas que ya no existen o los braseros de carbón de picón o la simenea o una cocina que no que no ventila no ventila bien pues se produce un gas que no no tiene olor que no no se ve no tiene color eh y pasa desapercibido pero se une a los glóbulos rojos de la sangre impide que los signos entren es decir yo respiro entro los signos pero entra a través de la boca de los tráqueos pero al llegar a la sangre no se vea porque está bloqueada por ese gas y me muero asfixiado porque los signos aunque yo lo repide no puede penetrar dentro del glóbulo rojo que hay en la sangre pues este gas en monóxido de carbono ocurre eso no se muere uno porque no hay cantidad suficiente para intoxicarse como con el leso pero un gas tóxico que te impide eh razonar adecuadamente que te deja porque los signos eh bueno y la función del cuerpo no funciona adecuadamente en general aunque no sea muy manifiesto pero porque el cuerpo no tiene suficientes signos porque está bloqueado por ese monóxido de carbono y este gas te lo indica cuando dejas de fumar en el tiempo pues ya tu sabes porque tu le dices a la madre y dice oye ¿dejas de fumar? y dice si no que va yo estoy disparado por mucho que diga que no este es un chivato claro el monóxido de carbono está muy alto o dice yo fumo más que un cigarrillo al día y tienes que ir por las nubes y eso te indica más o menos y además estimula mucho porque cuando vas bajando y dice mira estoy fumando menos voy a dejar de fumar pero se nota que no puede engañar no no y además te estimula a seguir dejando de fumar pero que no puede engañar la máquina no no la máquina no tiene eh Antonio otra cosita es eh la alteración de la conducta puede ser debida a un tumor cerebral o puede tener más una factor que generalmente tiene una conducta de todos conocida más o menos normal y un día empieza a hacer cosas raras y por ejemplo empieza una cosa por ejemplo hace exhibicionismo y se queda en medio un cuero el pelo está en medio de la calle o enseña ese hombre está en la cabeza no no este tío esta persona hay que ver cómo es y es que a lo mejor yo digo que no tengo cero no no pero que puede tenerlo cuando no lo siento que ahí tiene la alteración de la conducta en el Alzheimer puede haber alteración de la conducta hay muchas enfermedades mentales pero un tumor puede desencadenarse por la alteración de la conducta de la persona que de una manera 50 o 60 años dice oye este tío está cambiando está haciendo cosas raras es una de las cosas que hay que averiguar si tiene un tumor cerebral fíjate tú porque porque te afecta una parte del cerebro que es la que condiciona la conducta y muchas veces cuando hay una alteración de la conducta entre las enfermedades que se buscan es que puede tener un tumor cerebral y se suele diagnosticar con un TAM me imagino ¿no? si en fin se hacen más pruebas y se lo operan o se trata o como así y ya está pero que muchas veces cuando veamos la conducta extraña de alguien alguien que hace no es que esté loco o simplemente o un depravado como tú decías no me acuerdo muchas veces hay personas que por ejemplo van con las braguetas llenas como A y se hace el zorrito encima o se hace el zorrito encima o se hace el zorrito o se hace el zorrito es que hay personas que van a ser de próstata y esto van a ser de próstata y esto van a ser de próstata cuando se llega a una cierta edad que tiene cinco líneas cada dos por tres porque la próstata se va acumulando y como no es el zorrito es que te llena todo y a lo mejor no hay bares porque están cerrados o lo que sea y yo voy detrás de un bato o un de pino es que te llena encima es que no sea un depravado normalmente estas personas siempre buscan tienen esas necesidades como saben ya y dicen voy a ir al bar pero si por lo que sea alguna vez alguna cosa rara es que muchas veces no va como se dice por aquí no me ha reventado allá es que se le escapa no es que se le va es que aunque no quiera se le escapa que Antonio como siempre es el tiempo vuela el tiempo vuela estaríamos hablando contigo aquí toda la noche no sabemos como darte las gracias por atendernos y darnos estos consejos que tanto están ayudando a la gente porque la gente nos lo comentan en la calle de que dice hay que ver con la claridad con la con la forma tan tan llana de explicar la cosa que tiene el doctor Rodríguez Carrillo y de nosotros damos fe de ello bueno yo siempre digo lo mismo para mí es un placer estar con todos ustedes con Rodrigo con Juan Manuel con todos los amigos de Canal Sierra de Cádiz y decir que yo solamente transmito lo que me han enseñado antes muchas cosas han aprendido de mis profesores de mis maestros cosas han aprendido de mis compañeros y muchísimas cosas han aprendido de los pacientes de los amigos que todos los días me están enseñando cosas de la medicina y de cosas de la vida así que un abrazo a todos y un cordial saludo y muchas gracias a ustedes y a todos ellos y mascarillas bueno pues con Antonio nos despedimos hasta hasta la semana que viene y y y y y y ¡Gracias por ver el video!